Uno de los grandes beneficios de las redes sociales es que nos permiten mantenernos en contacto con nuestras amistades y esto es particularmente importante para aquellas personas que tenemos amistades familiares en diversos países. Para nosotros, las redes sociales en ese aspecto son una bendición. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Yo puedo asegurarles por experiencia propia que los cambios en el mundo de las comunicaciones han sido dramáticos. Por ejemplo, para allá, para mediados de la década de los 80, yo me mudé a San José de Costa Rica, donde se vi como misionero por un par de años y los medios de comunicación que teníamos a nuestra disposición eran el correo, el teléfono y el telégrafo. Y de estos tres medios, el telégrafo ha desaparecido. Ya no existen oficinas del telégrafo, desde donde la gente enviaba y recibía telegramas. El teléfono ha evolucionado, ya que antes, para hacer una llamada internacional, usted tenía que llamar a la central telefónica y una operadora, casi siempre una chica, le atendía. Usted le tenía que dar el teléfono a quien quería llamar y ella le decía entre 20 minutos a una hora va a estar lista su llamada. Cuando estaba lista, entonces la operadora le llamaba a usted. Ahora hacemos esas llamadas por WhatsApp. Lo que ha cambiado muy poco es el correo regular, que todavía toma días o semanas en llegar de un país a otro. Hoy las redes sociales nos permiten estar en comunicación constante. Usted lo único que tiene que hacer es abrir el perfil de Facebook de sus amistades para ver cuáles son sus logros. Diariamente puede ver fotos por Instagram o recibir mensajes por Twitter de la gente amada que usted lleva cerca del corazón, que viva en Venezuela, Colombia, México, Costa Rica o en cualquier parte de los Estados Unidos. Y Facebook, WhatsApp hoy nos permiten no solamente escribir, sino hablar por voz o sino hacer una videoconferencia con nuestra gente amada. El mundo ha cambiado y la tecnología ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la amistad. Afirmo que la amistad no ha cambiado porque tanto hoy como ayer es necesario cultivar las amistades para poder mantenerlas. Y yo sé que a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo que somos amigos de alguien, pero cuando nos damos cuenta llevamos cinco años sin hablar con esa persona. Y en realidad la falta de comunicación mata la amistad. Cuando la comunicación se ha interrumpido o se ha roto, es imposible mantener una amistad sincera. Quizás si nos encontramos con la persona podríamos restablecer la amistad con ella, pero para mantener una amistad es necesario cultivar la comunicación, mantener el diálogo, estar en contacto constante. Para mantener la amistad con alguien es necesario hablar constantemente con esa persona. Y lo mismo podemos decir sobre la amistad con Dios. Para mantener viva nuestra amistad con Dios es necesario cultivar esa relación. Y usted se preguntará cómo es que podemos cultivar una relación con el Dios eterno. Pues, aunque parezca sorprendente, podemos cultivar la amistad con Dios de la misma manera en que cultivamos la amistad con cualquier otra persona. Para mantener viva nuestra amistad espiritual es necesario hablar con Dios. Tanto la Biblia como la tradición cristiana tienen un nombre para este acto de hablar con Dios. Se le llama la oración. Sí, mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, la oración es la forma más efectiva que tiene el ser humano para comunicarse con Dios. Y si digo comunicarse es porque la oración es una conversación. La oración es un diálogo donde Dios ha comenzado ese diálogo porque el Creador nos ha hablado y nos habla y nos hablará constantemente. Por medio de la naturaleza, de la razón, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras y de las personas que Dios llama a comunicar mensajes. Dios está hablando constantemente. Oramos a partir de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en el pasado. Oramos por lo que Dios está haciendo hoy en el presente con nosotros y oramos por lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro. La oración tiene un aspecto personal y otro aspecto comunitario. Oramos en privado, en la soledad de nuestro hogar. Pero también oramos en la iglesia o en una célula, en un grupo pequeño, cuando nos encontramos con otras personas de fe. De hecho, aunque la oración privada es crucial, es muy importante aprender a orar junto a otras personas. El ejemplo y la inspiración que nos ofrecen esas personas nos ayuda a nosotros a aprender a orar y a perseverar en la oración. La oración trae toda una serie de beneficios a la vida de las personas que desean buscar de Dios. Por ejemplo, la oración nos ayuda a conocer más a Dios. La oración nos permite presentarle a Dios hasta nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La oración nos ayuda a enfrentar y a superar los momentos de dolor, de dificultad y de prueba que encontramos en la vida. En los momentos más difíciles de la vida, la oración nos recuerda que no estamos solos. Nos recuerda que Dios está dispuesto a socorrernos. La oración nos ayuda a experimentar gozo, gozo, aún en medio de las tribulaciones, de los problemas, gozo, porque da gozo vivir bajo la mirada de Dios. Cuando oramos, pasamos de desear las cosas que Dios pueda darnos a desear a Dios mismo, a desear su presencia. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no sed de las cosas que Dios me pueda dar. La presencia divina es el mayor bien que puede alcanzar, que puede gozar un ser humano. Al mismo tiempo que necesitamos fe para orar, mientras más oramos, más fe tenemos. La Biblia ofrece centenares de ejemplos de cómo el poder de Dios se manifiesta cuando el pueblo ora, cuando su pueblo ora. Noten que estoy evadiendo decir la frase, el poder de la oración. ¿Y por qué la estoy evadiendo? Porque hay personas que creen en el poder de la oración, pero no creen en Dios. Y eso es un error. Porque la oración solamente tiene poder cuando se dirige a Dios, y no a cualquier Dios, sino al Dios que se ha revelado a la humanidad por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. El ejemplo que deseo presentarles se encuentra en el capítulo número 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese capítulo, se nos habla de cómo Pedro y Juan, líderes de los apóstoles, en aquel momento, habían sido encarcelados después de predicar y de hacer un milagro a las puertas del Templo de Jerusalén. Después de pasar toda la noche en la cárcel, los apóstoles enfrentaron a las autoridades judías. En respuesta a sus preguntas, los apóstoles, Pedro y Juan le dicen, juzguen ustedes, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a él. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Cuando las autoridades, los políticos vieron que los apóstoles respondían con tanto valor, la Biblia dice que los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y una vez liberados, Pedro y Juan buscan a los otros creyentes que vivían en la ciudad y les cuentan todo lo que habían pasado en sus dos días de cautiverio. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia hizo lo que la iglesia hace en los tiempos de crisis, ir a Dios en oración. Elevaron oración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Elevaron oración en el poder del Espíritu Santo. Elevaron oración citando la Biblia, que es la palabra que da testimonio de la relación entre Dios y la humanidad. Es palabra de Dios que nos revela a la palabra de Dios hecha carne, que es Cristo Jesús. Así llegamos a la porción bíblica que deseo dejar en su mente y en su corazón en esta hora. Se encuentra en Hechos 4, del 29 al 31. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Noten que la iglesia ora y le presenta a Dios todo lo sucedido, aunque claro está, ya Dios sabía lo que había pasado. Pero la oración nos permite recordar y en el proceso de recordar, interpretar las experiencias que tenemos en la vida. Y por eso la iglesia ora y presenta sus peticiones ante Dios. Noten que Pedro y Juan no responden con violencia a las amenazas recibidas, sino que las depositan en las manos de Dios. Y noten que no piden venganza, sino que ruegan a Dios la oportunidad de predicar con toda libertad. Notemos pues que la iglesia ora y lo hace en el nombre de Jesucristo. Jesús nos enseñó a pedir en oración todas las cosas en su nombre, usando su nombre. Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, no es una superstición, no es como decir abracadabra, no. Cuando oramos en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es que Él está aquí con nosotros. Estamos afirmando que tenemos una relación con Él y es por medio de la obra del Dios Hijo que nosotros podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Oramos pues en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro amigo fiel, nuestro Señor y nuestro Salvador. La iglesia oró hasta que el lugar donde estaba reunida tembló y tembló en señal de que Dios había escuchado sus oraciones. Y esto marcó un momento importante en el desarrollo espiritual de la comunidad cristiana primitiva, esa comunidad cristiana que apenas nacía. Este pasaje bíblico tiene una gran enseñanza para usted y para mí. Nos enseña que para crecer espiritualmente es necesario hablar con Dios regularmente por medio de la oración. Regularmente. Todos los días. Por medio de la oración. Por lo tanto, para crecer en la fe de Jesucristo, si usted desea crecer en la fe de Jesucristo, si usted desea crecer espiritualmente, es necesario establecer una relación de amistad con Dios y es necesario cultivarla diariamente por medio de la oración. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, les ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrarás centenares de documentos en texto, audio y video relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el Siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a Amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. ¡Gracias!